¿Cuándo se consigue el éxito? Lo que todos queremos y logramos un gran paso, yo creo que queda el último paso y el más importante, pero felices por haber concretado este torneo. La verdad es que sentir ese apoyo que toda la gente me brinda en cada partido, pues lo motiva a uno a querer dar el máximo. Sí, sí es una presión, pero una presión bonita, creo que todo el mundo quisiera tener ese tipo de presiones. Y sí, es una responsabilidad, sé que no puedo quedarles mal, que cada vez que entre tengo que hacer las cosas bien para responder a todo ese cariño. Y bueno, yo espero poder haber correspondido con ellos y seguir correspondiendo. Sí, los resultados dan este tipo de sentimientos, pero yo creo que más allá del resultado, yo creo que la gente se ha identificado mucho con el equipo por la manera como se juega, por la manera como se entrega dentro del campo cada uno de los jugadores y eso ha hecho que toda esta gente desde el primer minuto del día de hoy y todos los partidos de Liguilla haya estado tan comprometida con el equipo. Sí, bueno, terminamos en este torneo invictos de local, invictos en la Liguilla y yo creo que todo eso también es parte de la presión y del apoyo que brindan en cada partido. Gracias.